Hoy cumplen una semana en la iglesia San Lorenzo en Los Minas Viejo. Están hacinados y sin alimentos porque hoy los comedores económicos no los envió. Las aguas del río Osama les obligaron a salir de sus viviendas. Perdieron sus pocos ajuares. El muerto y el arrimado a los dos días lleve. Entonces ya nosotros tenemos una semana aquí. Entonces nosotros entendemos que ellos necesitan la iglesia porque ellos parten clase aquí. Pero también necesitamos que ellos entiendan y las personas que están a cargo de los refugios que nosotros no tenemos otro lugar donde asistir. Ya la iglesia el sábado no apagó la luz completamente. Los niños se estaban cayendo. No apatean, no tiran los colchoncitos que nos trajeron ayer al piso. Explicaron que necesitan ir a otro lugar hasta que sus casas estén habitables. Clamaron por ayuda ya que los niños han sido los más afectados con brotes de enfermedades. Hoy llaman que venían para acá. Pero cuando les llamamos para ver si venían nos dicen que no. Que ellos mandan todos los camiones para Haití. Entonces la necesidad de Haití es más grande que la de nosotros. Las casas a nosotros no les dolemos a nadie. Señor presidente, este es tu país. Yo no me opongo de que tú cojas para Haití a ayudar porque ellos necesitan también. Pero por lo menos dale la mano a tu país que te necesita. Fabio Lanúñez, Informativos Teleantillas.